La primera autoridad municipal de Córdoba, Juan Martínez Flores, comentó para este medio que a finales de año estarán terminadas las obras que se están realizando en el municipio. Yo creo que cumpliremos al 100% antes del informe que es el 21 de diciembre. Se informó que existen constructoras que han dejado escombros sobre las banquetas provocando molestia entre la ciudadanía. Bueno, es que nuestro presupuesto en un momento dado todo Córdoba continúa con muchas zonas de baches, pero vamos atendiendo las de mayor importancia, no por eso quiere decir que los que están muy alejados del centro no sean tomados en cuenta, todos son tomados en cuenta, de acuerdo al recurso que tenemos. Pero se emitirán recomendaciones en el caso de aquellas constructoras que no cumplan. No, no, definitivamente no las recomendaciones, las haremos llamar para que nos respondan el comentario que nos hacen. ¿Ya hay algunos llamados de atención o multas a algunas de las constructoras por obras del año pasado que no se han cumplido? No, 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 hasta ahorita no tenemos ninguno prácticamente en esa situación, puesto que todo se entregó en tiempo y forma. Ya esperamos los resultados, tanto de ORFIS como de la Auditoría Superior de la Federación, que ellos son los que nos van a dictar las indicaciones propias.